Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Les voy a hacer una recreación del momento en el que rescaté a Clarita, Heidi y a Peter. Entonces para esto aquí tenemos a los actores, ¿sí? Todo empezó así. La señora que me ayuda al rescate viene a tocar la puerta a las 7 y media de la mañana. Y entonces yo salgo y la miedocina, la mamá de los perritos, se lleva a Heidi. Cuando se llevó a Heidi, entonces la otra señora que vino me dice, ¿dónde está la perra? Y yo, es que se los llevo para allá y los perritos están acá en el hoyo. Entonces me dice, es momento de rescatarlos, tengan el dinero para que los vacune. Vamos por ellos, ¿sí? Entonces estaban en un hoyo. Y yo hago esto. Y entonces yo fui al hoyo con la señora y le digo, vamos a sacar a los perritos. ¡Sí, véngase! ¡Ay, cuídeme que no venga la mamá! ¡Sí, está bien! Entonces agarré a Peter. Ahorita está Heidi. Y luego dije, vejá, ahorita vente para acá a Clarita. Y no se dejaba a Clarita y se metía al hoyo. Y le dije, vente a Clarita. Y entonces agarré a Clarita y a Peter así. Y le dije, mire señora, ¡ay, qué bonitos perros! Imagínense cómo van a sufrir ahí con la mamá. Que no los cuide, que luego se van a atravesar y que los van a atropellar, se los van a robar. Sí, pobrecitos, mirelos, están re bonitos. A ver si se portan bien. Ahorita antes de que venga la mamá. Y a lo mejor este, lléveselos a una cajita y los cuida, ¿verdad? Sí. Y dice la señora, ¡ay, me voy a trabajar! Y yo, ah, bueno, señora, se ve. Y se va. Y entonces me quedo yo en el portón de la casa así. Todos están dormidos. Batman está adentro y no las conocía, no los conocía. Y yo, ¿qué voy a hacer? Espérate. Y entonces dije, ¿qué hora que hago con ustedes, niños? Antes de que venga su mamá. Ya sé. Para que bandos no los vayan a morder. Les tapé así con la playera, pero estaban más chiquitos y sí cabían. Y entonces me los tapé así. Dije, por lo menos que no les muerda el ramo el Batman. Ahora sí, niños. Vamos para adentro. Y entonces nos metimos a la casa. Nos pasamos. Y le dije a Batman, ¡no corro! ¡No, hazte, pero ya corro! Y entonces se metió y le digo, ¡salte! ¡salte! Y entonces se metió abajo de la mesa así. Y luego les dije, ¡ay! Batman, ve. Mira, Batman. Mira aquí tengo a uno pinito así. Mira lo que tengo aquí, Batman. Y entonces Batman los vio. Y no hizo nada y dije, ¡ah! Bueno, por lo menos no los mordió. Pero, ¿qué hago? No los puedo bajar porque a lo mejor se les echa encima. Ya sé. Le voy a dar croquetas. Venga, ¿sabes? Y entonces me pides para acá. Y entonces le dije, ¿quieres croquetitas, ¿no? ¿Quieres croquetitas, o no? Y agarra el monte. Y le dije, ¡vámonos, corre! ¡Vámonos, corre! Y entonces le dije unas croquetitas, ¿sabos? ¡No! No, Clarita, tú te portabas bien, Clarita. ¡No! Y entonces le eché las croquetitas y le dije, ¡ahí tiene el gorro! ¡Cúrgale! ¡Me caigo! ¡Comentirlas! Clarita, pórtate bien, por favor. Ten gorro otra vez. Ten gorrita. ¡Cúrgale, círala la puerta! Y dije así. Entonces lo dejé afuera y dije, ¡listo, niños! Ahora sí se pueden bajar. Para que Batman no los vaya a morder. Y entonces bajé a Clarita. Y bajé a... A Peter. Y dije, solamente falta Heidi. Pero, como eso fue solo una recreación, en realidad estas perras quieren robarse las croquetas de Batman. ¡Ven! ¡Mira! Aquí hay otra croqueta. Y ya no caben en mi suéter. Y eso que es en el momento... En ese momento solamente era una blusa. ¡Mira, mira, Clarita! ¿Le vean las panchonas? ¡La panchona! ¡Yo quiero croquetas de primo! ¡Ay! ¿Tiene croquetas de primo? ¿Por qué no me invitó? ¿Tú no te comiste tus croquetas? Ahí te pusimos. ¡Mira, mira! A ver, vamos a hacer el salido de las croquetas. Bueno, entonces, no, espérame. Bueno. Entonces, este es el fin de esta pequeña recreación del momento. ¡Mira, Clarita! Ya después de eso, la mamá, miedosina, se trajo a Heidi otra vez al hoyo. Y después le dije a Diego, ¿sabes qué, Diego? Tengo una idea. Van a darle croquetas a la mamá aquí. Y yo me doy la vuelta, agarro a la perra y me doy toda la vuelta a la cuadra y me la traigo. Entonces, le dieron las croquetas aquí, su papá y Diego, a la miedosina. Y yo me fui por allá, no me vio, me di toda la vuelta y por allá está un albañil trabajando y me dice, ¿ya trae el perrito? Le digo, sí, nada más que no quiero que su mamá me vea, venga, le presto un bote para que se bebe. Y entonces, Jairisita llegó en un bote de albañil. Y la mamá no se dio cuenta. Así que, pues, así la mamá no sufrió queriéndome pedirle a sus bebés. Ese es el fin de la historia. Ahora vamos a presentar a los personajes. ¡Como la rescatista, yo! Yo, mira. Y a la otra persona... ¡La piste! Salió corriendo. Personaje miedosa, Clarita. Hola, yo llamo Mieloja. Uy, yo no llamo la música. Ya, vamos a continuar. Y la otra... La personaje, me lo da, digo, número tres, es Heidi, representando a su hermano Peter, porque Peter ya está en su casa nueva. ¿Verdad que sí? Tú representaste a Peter porque tu mamá te traía por allá vagando todavía. Y el mejor artista de esta noche, perdón, actor de esta noche, es... ¡Egorro! Que recreó muy bien el momento, porque se metió al ojo de la mesa, se hizo chismoso, comió troqueros. Ay, vale chismes. Esto es todo por el vídeo de hoy. Gracias por ver este vídeo, dale like y comparte. Adiós.